Suerte Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerololol, lerololol, lerololol Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos son pequeños Para no las confundas con montañas Suerte que eres las piernas firmes Para correr si me hace falta Y esos de tus ojos que me dicen De no llorar cuando te vayas Lerololol, 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 lerololol Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lerololol, 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 lerolol, 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 lerol, l Mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Tú sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si siempre salgo así, quiero que te quedes junto a mí. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Tú sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si siempre salgo así, quiero que te quedes junto a mí.